¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Bienvenidos a Gabinete de Seguridad, un programa en el que abordamos la problemática de seguridad nacional y pública en México, un tema que cobra vital relevancia ahora que han comenzado de lleno las campañas electorales en el país. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas noches. Y precisamente esta noche vamos a medir el pulso de los ciudadanos en materia de seguridad. ¿Qué está pasando en el país en esta etapa de campañas? ¿Cuáles son los números que nos están reflejando los delitos de mayor incidencia en México? ¿Y dónde se localizan en específico? Vamos a tener aquí en estudio a un especialista, a un especialista que nos va a platicar sobre este tema. Y más adelante también le vamos a presentar por primera vez una encuesta nacional levantada por Alejandro Moreno, una encuesta de opinión pública sobre los temas de seguridad. ¿Cómo están pesando? ¿Cómo están incidiendo en el ánimo ciudadano? Ya platicaremos sobre eso. Y por lo pronto, vamos a comenzar con la información más relevante de la semana, Ana María. De hecho, es un hecho que tras el anuncio de Trump de militarizar la frontera con México y firmar una orden para el despliegue de guardias nacionales en la zona, los funcionarios de su administración han proporcionado muy pocos detalles logísticos. Lo que dijo el presidente es que podrían desplegarse hasta 4 mil integrantes de esta Guardia Nacional. Y si bien esta acción representa un financiamiento que la Casa Blanca aún está analizando, tal despliegue representaría un contingente menor a lo que se envió en el 2006. Lo envió el presidente George W. Bush con 6 mil integrantes. Y en el 2010 también Barack Obama envió 1 mil 200 guardias nacionales a la frontera. El jueves pasado, en un acto casi histórico, los cuatro candidatos presidenciales cerraron filas en torno al mensaje del presidente Peña Nieto, donde evoca las palabras de un mandatario de Estados Unidos, donde Kennedy dijo, no tendremos miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo. Fíjate qué interesante. El presidente usa esta frase de Kennedy, un demócrata, se considera uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, en contra de Donald Trump. Sí, de hecho, es interesantísimo cómo Donald Trump terminó convirtiéndose en un tema de campaña aquí en México en este momento. Digamos que es el enemigo número uno, porque los candidatos, como ya lo mencionabas, se unificaron todos en torno a este mensaje que da el presidente Peña. En mi opinión, el mejor mensaje que ha dado en el sexenio. Un gran mensaje que da el presidente, esto que le dice, si usted tiene problemas en el Congreso o con sus fuerzas políticas internas, véalo allá, no nos lo achaque acá. Ahora, te quiero preguntar, Ana María, porque tú, en tu experiencia, a ti te ha tocado ver varios despliegues de este tipo en la frontera. Hay una cosa que me queda duda aquí, porque finalmente el que establece las reglas de la operación de la Guardia Nacional es el secretario de Defensa, aún cuando estén coordinados teóricamente o técnicamente por los gobernadores. Si el secretario de Defensa le ordena a estos guardias que actúen en labores anti-inmigración, ellos tendrían que hacerlo, tendrían que dar la orden. No, no necesariamente, porque también la legislación estadounidense no le permite a la Guardia Nacional, con muy pocas excepciones, tendría que ser una excepción de seguridad nacional que ejercieran funciones que se consideran de law enforcement, de policía. Entonces, lo que podemos esperar y lo que han sucedido en este despliegue de George W. Bush, que sucedió cuando hubo despliegues en mis tiempos, cuando yo estuve en el Pentágono, es que lo que va a hacer la Guardia Nacional es apoyarlos con tecnología, con helicópteros, con radares, con aviones no tripulados, cámaras infrarrojas, detectores de movimiento. Sí, y tal vez proporcionar un poco de seguridad y estar desplegándose para que se vean personas caminando en la frontera. Eso es lo que te voy a decir, porque la imagen que vamos a ver cuando se dé este despliegue, porque todavía no sabemos cuándo va a ser, pero cuando se dé, cuando se ordene, pues la imagen que quiere ver Donald Trump es estos guardias nacionales con su uniforme de camuflaje desértico y sus botas, caminando junto a la frontera con México. Esa es la imagen que les quiere. Sí, pero el presidente Donald Trump tiene frutilupias en la cabeza, y te voy a decir por qué. Porque 4 mil soldados, ¿sabes qué es lo que te cubre? Nada. Quizás el sector Yuma o el sector Tuxón. Ni siquiera el sector Tuxón, ¿sabes por qué? Porque cuando hablas de 4 mil quiere decir que en cualquier momento dado van a estar como 500, porque no es que van a estar las 24 horas. Claro, tiene que estar rotando, tiene que estar rotando, y además hay personal administrativo. Terminando esto, pero finalmente lo que vamos a ver ahí es una imagen muy simbólica, y es una imagen hostil, finalmente, la de soldados del ejército más poderoso del mundo patrullando la frontera con México. Pero no es la primera vez. La única diferencia es que el presidente Donald Trump usó esta retórica tan agresiva. Es la única diferencia a lo que dijo Barack Obama. ¿Tú te acuerdas los comentarios de Barack Obama cuando desplegó? No, casi no. Yo no me acuerdo. ¿Qué fue lo que dijo George W. Bush cuando desplegó 6 mil? Que son por lo menos 2 mil. Yo no me acuerdo. Bien. Ahora me quedo con eso que dices. La retórica de Donald Trump es la que le está dando esto a un tinte un poco más siniestro. Sigamos con la información. Porque la presidencia de la República dio a conocer al Senado un informe del avance del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con respecto a las Fuerzas Armadas da datos interesantes. Señala que en 2017 realizaron 748 operativos diarios en territorio nacional, lo que implicó 31 operativos militares cada hora. Más a detalle, durante todo el año pasado, las Fuerzas de Seguridad realizaron 273 mil operaciones de vigilancia con la participación de poco más de 150 mil elementos del Ejército y la Marina, prácticamente la totalidad de las Fuerzas Armadas. En tanto, la Secretaría de Marina desarrolló poco más de 13 mil operaciones contra el narcotráfico, yo diría de alto impacto, Ana María, en las que participaron un promedio mensual de casi 2 mil 900 elementos. Víctor, y así quieren decir, ¿cómo van a desmilitarizar? ¿Cómo van a desmilitar estas actividades? No, y cuando dicen, no se debe desmilitarizar la frontera, bueno, nosotros ya la militarizamos. La México ya está militarizada. Qué buen punto, ¿eh? O sea, todo el mundo, ay, van a poner soldados en la frontera con Estados Unidos. Nosotros ya los pusimos. Ya están. La frontera entre Estados Unidos y México está militarizada. Del lado mexicano. Del lado mexicano. Oye, vámonos a otro tipo de delito que también es importante. El robo de autos alcanzó un nuevo máximo histórico en México y es que entre marzo del 2017 y el pasado mes de febrero, mire, fueron robados poco más de 91 mil 300 autos asegurados. Estos son solamente los asegurados. Una cifra de 22.7 por ciento más alta que el mismo periodo del año anterior, con lo que este delito llegó, fíjese, llegó a su nivel más alto desde que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros tiene registro y este registro empezó en el año 2000. En promedio, en promedio, cada hora en el país son robados 10 autos asegurados superando la estadística de los años previos. Además, del total de hurtos, seis, seis de cada diez fueron con uso de violencia principalmente en Guerrero, Sinaloa y el Estado de México. ¿Y por qué es importante hablar de los robos de autos, Víctor? Porque cuando incrementa el robo de autos automáticamente está incrementando los homicidios. Curiosamente, y eso es un dato que está muy ligado y otros tipos de delitos, el robo de autos es como la antesala de que está incrementando la violencia en ciertas regiones. O sea, eso lo usamos los expertos para poder evaluar qué está pasando en ciertas regiones. A mí lo que me preocupa es que los datos están señalando es que casi todo el país está incrementando el robo de autos. No quiero ser escandalosa, pero sí me preocupa porque a lo mejor los datos que estamos viendo de homicidios en este momento y de secuestros y extorsiones podría aumentar aún más, Víctor, en base a esta información. ¿Qué punto final hay? Porque quienes están robando estos autos no son personas individuales, son organizaciones criminales. Sí, en parte organizaciones, pero en parte ya estas organizaciones que roban autos sienten que hay mucha, pues se sienten envalentonados. O sea, antes, ¿te acuerdas cuando tú hiciste algunos estudios sobre estos, algunos reportajes? Asumíamos que se roban los autos y los mandan a Centroamérica. Eso creo que no estamos seguros que está pasando eso. Fíjate, se los están robando. Hasta África, recuerdo en algún momento que había vehículos que terminaban en Sudáfrica. Este es un dato que vamos a tener que darle seguimiento. Y va a seguir creciendo. Vamos a más información porque quedó listo el protocolo de seguridad para los candidatos a diversos puestos de elección popular. Lo hemos platicado aquí en el programa sobre esta violencia que están enfrentando los políticos en el país. Lo que se está informando es que los aspirantes, los aspirantes a la presidencia de la República contarán con la protección del Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal, si es que lo aceptan. Los abanderados a otros puestos solo serían protegidos por la Policía Federal y otras autoridades, particularmente estatales y municipales. El titular de Gobernación, Alfonso Navarrete, señaló que la seguridad pública será responsabilidad de los tres niveles de gobierno y en su marco de facultades está el no entrometerse en el proceso electoral. En tanto, el INE señaló que dicho protocolo está a disposición de los candidatos que lo soliciten. Pero por lo pronto, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya ya rechazaron tener esta protección. Así que se van sin protección. Pero explícate, Margarita Zavala ya tiene protección del Estado Mayor. Bueno, porque es esposa del presidente. Porque es ex primera dama. Pero es muy interesante porque de una forma u otra lo que hace Gobernación con esto es decir, somos los tres niveles, les ofrecemos la protección. Si le llega a pasar algo a Andrés Manuel o a Anaya, pues ahí ya no es responsabilidad de nosotros. Y entonces, bueno, ese es un primer punto. Y el segundo punto es, ¿qué está pasando de nuevo con el tema que tú y yo hemos recalcado en este programa? La protección para los candidatos en los otros niveles, los que están matando, los presidentes municipales. Están abandonados a su suerte. Y en el caso de los candidatos presidenciales, ojo, porque que no tenga protección Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya no deja de ser un tema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque son candidatos que no van a tener un elemento que les esté custodiando. Y ojo, esta semana Andrés Manuel estuvo en zona muy caliente, allá en Tamaulipas. Y con esto nos vamos a una pausa, pero ya regresamos, regresamos con más información aquí, a Gabinete de Seguridad. Vamos a tener un panorama de la incidencia delictiva en México, vamos a ver cifras, propuestas de campaña y vamos a platicar, nada más y nada menos con la directora de México Evalúa, Jaime, sobre la situación.